De las entrañas de mi alma, quiero cantarte Jesús Que mi canto sea un mensaje, a toda la humanidad Que eres la única esperanza, de nuestras almas salvar Desde el vientre de mi madre, tu me cuidaste también En mi niñez te he alabado, con todo mi corazón Tú has sido mi roca fuerte, donde me refugiaré Hoy que en mi vida empieza a ocurre ser No me deseches en mi vejez Cuando mis fuerzas se acaben Oh Señor, no me desampare Dame más fuerzas para seguir Tus grandezas anunciando Oh Dios mío, ten compasión De este tu hijo anciano Saludos a toda mi gente bonita Y esta es mi petición Mi juventud la he vivido Adorándote Señor Tu palabra es mi alimento Y sacias toda mi sed Mientras que yo tenga fuerzas Tu nombre yo exaltaré Siempre llenaré Siempre llenaré mi boca De tu justicia mi Dios También líbrame de aquellos Que de mí se burlarán Que no sea yo avergonzado Por tu verdad pública Hoy que en mi vida empieza a ocurre ser No me deseches en mi vida No me deseches en mi vejez Cuando mis fuerzas se acaben Oh Señor, no me deseches en mi vida Oh Señor, no me desampare Dame más fuerzas para seguir Tus grandezas anunciando Oh Dios mío, ten compasión Desde tu hijo anciano Oh Dios mío, ten compasión Desde tu hijo anciano Oh Dios mío, ten compasión Por tu hijo anciano Oh Dios mío, ten compasión Desde tu hijo anciano Gracias por ver el video